qué tal a todos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo y si vamos a actualizar nuestra nuestra cobertura entre comillas de la guerra de las marionetas y como están viendo en z aquí el bohar pues sí la keep star de 47 l guión q finalmente cayó bajo las fuerzas de b3 y aliados estuvo interesante la pelea en este sistema con respecto a la keep star parece que se intentó pelear pero a la final como que no fue mucho hubo mucha polémica y digamos muchos memes con respecto a esta keep star por el tema de hombre pues de la propaganda básicamente el salseo con respecto a los capitales que no eran capaces de pasarlas por la gate en fin mil mil historias sucedieron ahí pero pues a la final la keep star cayó y este es el resumen rápido de la pelea obviamente fue un costo bastante alto para para lograr destruirla aunque realmente no tanto o sea teniendo en cuenta que era la keep star no hay problema acá estamos deleitándonos con algunos de los memes que salieron y qué ha pasado pues la verdad es que no muchas cosas interesantes o sea realmente se notaba que esto era una guerra mal planeada para hacer contenido cosa curiosa ya cerraron el el hilo del foro de ebe donde rentaban sistemas en en impas parece que la coalición anti renter pues calla en cuenta que es decir que somos anti renter si rentar sistemas al tiempo pues no era algo muy propio de de la lógica no cosa que está bien no hay problema sin embargo hay varias cosas lo primero es que jord está implementando en un sistema básicamente donde pues se va a pagar por por flota o están como experimentando con esto donde se le va a pagar a los miembros que participen en las flotas en la en la en la cta si bien obviamente esto es para incentivar a que la gente participe porque obviamente eso es digamos que un incentivo económico pues a mí no me parece del todo mal porque seamos sinceros realmente estas alianzas tan grandes que almacenan y que guardan tanto isk en que lo gastan si claro ellos te ofrecen infraestructura te ofrecen estaciones te ofrecen keep starts te ofrecen srp pero y después de eso que más hacen el isk almacenarlo estarlo reinvirtiendo comprando cosas pero a la final no deja de ser isk que de cierta manera es improductivo almacenarlo todo en cambio un piloto independientemente del tiempo que lleve pues así sea una hora que vaya una flota pues es isk que está dejando de recibir y digamos que no es isk que está dejando de recibir pero si es tiempo que está invirtiendo en una flota en la que de pronto pues no sé él podría estar haciendo una flota de otro tipo que le guste más haciendo un contenido que le interese de pronto warhol de pronto factional de pronto poshman sobre todo ahorita que volvieron a quitar el tiempo de cooldown de los sitios estos tochos que dan un montón de isk por el que todo el mundo se peleaba en poshman pues esto es una forma de retribuir ese tiempo dice que aproximadamente vamos a tratar de acá está en cada flota se va a pagar cerca de 60 a 100 millones por hora según la flota y demás no me parece mal no me parece mal realmente independientemente de la nave que usan si usan osprey si usan caracal y demás me parece que es una manera de incentivarlo de incentivar esa participación y pues que sobre todo a mí me parece muy bueno sobre todo por los jugadores nuevos los que recién están empezando los que de pronto tienen que farmear su omega digamos que cuando pues no hay tiempos de guerra no es tanta la cantidad de flotas que salen pero cuando si los hay pues la cantidad de CTAs y flotas importantes son muchas entonces tener ese incentivo de que bueno no necesito estar rateando solo tengo que ir a la flota tengo que hacerlo bien tengo que obviamente si tengo que hacerlo bien pues para no perder la nave que por más que me SRPen pues voy a perder siempre el balance es un poquito de pérdida ahora por ejemplo no sé si porque te paguen por ir para la flota se desligan del SRP que no deberían porque pues no saldría rentable o sea por ejemplo una flota de ospreys y caracals pues si sale rentable 60 a 100 millones por hora pero una de Tempest Fleet Issue por ejemplo no rentaría este pago en vez del SRP entonces pues esto ha sido como de de los memes que se ha generado obviamente es para incentivarlo a la gente pero no me parece malo no me parece malo es un experimento interesante no sé si se ha hecho antes o no pero no deja de ser un mal experimento que vamos a ver en que en que sigue evolucionando en base a todo el despiche de esto pues ha salido también Initiative que está lanzando su iniciativa para contrarrestar eso ustedes saben que eso siempre el tema de la guerra de memes de un lado al otro y demás ahora hay algo que sí es importante y es básicamente que Initiative ha empezado su repliegue hacia o sea se está regresando de regreso a Fontaine básicamente porque ya destruyó cuatro Kipstars y pues dicen que la misión salió bien y demás de hecho si ustedes miran el Reddit ha bajado mucho el tema de los memes ha bajado todo ese todo ese tema y vuelvo y les digo esto demuestra que simplemente era por medirse el aceite y por sacar contenido esto realmente no iba para ningún lado porque va a pasar exactamente lo mismo que sucedió durante la World War B2 que fue que listo está bien nosotros empujamos a Imperium y lo empujamos y lo empujamos y lo empujamos hasta que llegaron al punto que era tal la concentración que los límites físicos del servidor nos impedían terminar el trabajo entonces esto es exactamente lo mismo que va a pasar ¿sí? por ejemplo o lo que pasa digamos que la mentalidad de la gente de Fraternity pues es muy diferente ¿no? y a ellos no a ellos no les importa perder a ellos no les importa absolutamente nada a Imperium tampoco porque tienen un chingo de ISK pero hay que tener en cuenta que Fraternity tampoco es pobre y son muy organizados no sé el nivel de organización de las otras alianzas pero estuve en estos días investigando un poquito con Fraternity me impresiona realmente el nivel de organización que tienen todo muy bien documentado todo muy bien justificado entonces pues realmente por más que los empujaran hacia atrás en el momento en el que ellos se retiren Fraternity va a volver a entrar que por cierto fue lo que sucedió Fraternity ha plantado una nueva Keepstar en 4 guión en 4X en en X4 perdón Dios odio este sistema ahí está nueva Keepstar en X4 ahí está plantada y eso fue esa fue la pelea de toda la de todo el mes la Keepstar cayó el día 10 de abril vamos a 24 de abril y ya está reemplazada entonces todo ese tiempo de preparación de ataques de estar hostigando y demás pues básicamente sirvió para que pongan una Keepstar nueva ahora yo me imagino que esto ya debe estar 100% anclado no sé si la van a volver a atacar si ya está anclado y con Corey y demás pues básicamente está full full defendida y va a volver a ser una campaña larga no creo que eso pase pero pues ahí está la la opción obviamente ya han salido los memes en contra de Goons porque pues digamos que mientras B3 llevaba la iniciativa pues los memes fueron contra Fraternity y los aliados y ahora pues se está como revirtiendo un poquito el tema y más con la digamos que con el retiro parcial entre comillas de Initiative ¿quiere decir esto que ya acabó la guerra? realmente no realmente puede volver a o sea pueden volver a atacar fácilmente pueden volver a atacar que se van a volver a demorar un montón de tiempo se van a demorar un montón de tiempo pero va a volver a pasar además también que ha sucedido durante todo este tiempo pues obviamente se han hecho ataques a la retaguardia de Imperium durante las horas y las flotas que ellos han desplegado en el frente entonces pues no pueden estar en dos sitios a la vez y no se necesita mucha gente por ejemplo para atacar los Sansilex y demás para impedir el movimiento de flotas por ejemplo de hecho creo que hubo como un par de estaciones que se perdieron hacia el lado de Imperium pero nada importante o sea nada muy relevante pero pues esa guerra de guerrillas también se veía venir obviamente pues por la parte de B3 también han intentado reforzar Ansiblex poner estructuras en refuerzo de un lado del otro para tratar de reducir los números de la gente que asiste pero pues acá se desperdició todas las semanas de guerra que llevamos hasta el momento este es el resumen ultra rápido como pueden ver pues hombre si hay peleas y las peleas son buenas obviamente las peleas masivas que a mucha gente les gusta pues están sucediendo pero pues no sé a mí no deja de no interesarme y de no parecerme muy relevante toda esta guerra aparte de pronto de generar algo de contenido pero de resto no definitivamente no le encuentro ninguna razón de ser por lo que les digo básicamente en cuanto B3 se eche para atrás para Ternity va a volver a avanzar y en cuanto eso avance pues hombre se perdió todo lo que se hizo entonces pues no vale la pena no vale la pena todo eso digamos que con objetivos como alianzas como jugadores pues vale la pena sobre todo para aquellos que les gusta el PVP entonces esto ha sido pues un momento de distracción de grandes flotas que la gente se la pasa bien me alegra por todos ellos obviamente esto es una época de bonanza para los industriales entonces pues también me alegra un montón por la gente que provee las naves para los dos bandos y las municiones y demás créanme la cadena de eventos que desencadena una guerra es impresionante y afecta de muchas maneras al ecosistema del juego pero bueno déjenme saber ahora en los comentarios en cuanto tiempo creen que acabe yo la verdad no le doy más de dos meses y eso exagerando entonces pues este es el mi humilde resumen lo siento si esperaban de pronto algo súper espectacular pero es que no veo nada espectacular nada digno de atención han sucedido cosas importantes si las han sucedido pero no sé o sea para mí no termina de justificar de pronto pues una mayor cobertura todo está bastante limitado no o sea realmente lo que se avanzó se retrocedió entonces pues vamos a ver en qué momento simplemente llegan a un acuerdo y dejan así no siendo más por ahora me despido no sin antes recordarles suscribirse dejar su buen like y nos vemos en el siguiente video no sin antes no sin antes no sin antes Gracias.